¡Suscríbete! Nate Lowe, los leones pican delante Están ganando una por nada También contra los tigres El batazo por tercera delante Ya Haley recoge limpio El disparo a primera Out, siguió para tercera Emilio Y está llegando quieto a la tercera base Aquí va a haber Out del 5 al 3 El lanzamiento, el batazo Hacia el jardín izquierdo Hacia atrás se mueve ligeramente McCormick y hace la atrapada El lanzamiento, batazo de Fly Hacia el bosque derecho Ligeramente atrás Va Rodríguez y hace la atrapada Terminó la entrada Ha jugado primera Varios partidos en Liga Menor Rodado por el medio del terreno de Gita Hacia el jardín derecho Está haciendo el corte allá Barrera Hacia dos pasos Una para atrás y una para adelante El batazo hacia el jardín central Corrido La está midiendo allá Liberato Y hace la atrapada La curva Strike cantado El tercero es Pochado Sandy León El lanzamiento Batazo de líneas El jardín central La pelota pica buena Y ahí sencillo Para Otto López De a 2.86 en la temporada Batazo a territorio corto Del bright field Va por detrás El intermedista Otto López Y hace la atrapada Hacia el segundo lanzador En un tándem De hoy Rodado por segunda La maneja atrás Otto López El disparo a primera Y se produce el out Por la vía 43 Abierto el lanzamiento Cuatro malas Lo perdió Franco va a primera Por boleto Fue el corredor El lanzamiento Strike tirándole Va el disparo de León Y se desliza quieto En la segunda base Cuando el Franco Hay base robada Y cuatro El lanzamiento Batazo al jardín central Hacia atrás Y ahora hacia adelante Liberato Y hace la atrapada Con la pizarra temprano Strike tirándole La recta En la esquina de afuera Es Pochado Anderson Tejeda Por segunda vez En el partido Y de los Leones Que fue sucia Por cierto Batazo elevadito Que maneja fácil Allá en el campo corto Wander Franco Para Here's the pitch Wow Le quitó un mundo A ese lanzamiento Es Pochado Cayó el primero De la entrada Oh Si Se fue Conecta un batazo Altísimo A mí esa jugada Porque le pone presión Here's the pitch Conecta batazo Por el right field El jardinero derecho En la zona de seguridad Señores Esto es lo que se llama Un palo acechado Esto es un palo acechado Pero el tipo es talentoso Cuadrangular Y se va adelante El equipo De los Leones Del escogido Arriba el equipo azul Se metió debajo Sin problemas El tercera base Llegó y capturó Hasta tengo que durar Media hora Quitando el calor Le pone el parte Nada más Y la bola pica buena Cuidado El corredor siguió Para tercera Y en el corte rápido Lo pararon allá Y los Leones Tienen corredores En segunda Y en tercera No Ahora estamos Cerca de la gente Bueno Batazo a lo profundo Por el left field El jardinero En la zona de seguridad Guau Un fildeo Con mucha elegancia Y caché El jardinero izquierdo Chas McCormick Voy para la segunda Here's the pitch Le pone el parte Nada más Y la bola Guau Lo estaban acechando Fernando Lo estaban acechando El disparo primera Llegó a tiempo Fernando Era Here's the pitch Se metió debajo El tercera base Control total Llegó Capturó Y terminó la entrada El reso por tienda Here's the pitch El batazo por segunda Al short uno Back to first Quieto Here's the pitch El trueno Por la raya De primera Buena jugada Entró el pitcher Las papitas Buena jugada Buen reflejo Del tercera base Terminó la entrada El reso El sábado Ya tú sabes Here's the pitch Le pone el bate Nada más Y la bola pica buena El hombre Here's the pitch Sin mucha fuerza El jardinero izquierdo La bola pica El corredor en tercera Viene entrando En carrera La número 3 Este pez Se metió debajo Sin problemas Cuidado Cuidado Muchachos Cuidado Señores Señores Cuidado Con contract Neó Niños Cuidado Mucile Esqucin CC por Antarctica Films Argentina